Ahora que salió lo de José Ramón, estaba seguro de que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené de que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, el que nada debe, nada teme en la fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex, preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la fiscalía, que estaba pidiendo el INE, el expediente sobre mi hermano, el INE, entonces me consultaron, que sí que opinaba, entreguenlo, entreguen el expediente. Pero la fiscalía consideró que tenía que verlo de acuerdo al procedimiento legal con el Poder Judicial, pero yo soy partidario de la transparencia, por convicción. Fíjense lo elemental de la acusación en cuanto a lo de la casa rentada en Houston, pero ¿cómo? ¿Lo inflaron? Este periodista cínico, que según Carmen Aristegui era un profesional, ¿se atreve a decir que no era una investigación, que era un asunto político?